Y en el 2.0 es darnos cuenta que hemos venido cambiando en estas revoluciones lo que a la gente le importa, y es que al principio a la gente era suficiente la calidad del producto, después pues es necesario agregar los valores agregados tradicionales, ¿cuáles son? Esto, claro, ¿recuerdan? Las cuatro veces, el back and mix, son los valores agregados tradicionales, ¿cuánto vale? ¿qué tamaño tiene? ¿dónde lo tengo? ¿qué tan fácil acceso? ¿está hecho para mí o no? Pero después le agregamos al quality, le agregamos el equity, los valores agregados emocionales, entonces por eso nosotros crecimos en esa generación, entonces si nos decía es el poder de la nueva generación, y Sprat nos decía piensa tal cosa, mi papá decía para la otra, ¿me entienden? Nosotros crecimos eligiendo por nuestras emociones, el problema es que hoy en día las personas no están eligiendo basada ni en el equity ni en el emotionality, sino en el relationship value, en los valores agregados relacionales. Ojo esto, ¿por qué no es importante para ti que tu celular sea Android o iPhone? ¿Por qué? No les importa, sí, realmente. Pero ¿me darías tu celular por una semana? Ni a bala, ¿por qué? Porque significa algo para mí, significa que soy la mejor novia, significa que soy la mejor hija, significa que soy la mejor madre, significa que puedo ser un mejor padre, significa que puedo ser un mejor profesional, significa que estoy más enterado de lo que, ¿me entienden? Eso es lo que no estás dispuesto a perder, ahora te lo puedo dar a un iPhone, un iPad o una piedra si lo hace. El problema es que este valor agregado relacional no lo controlan las marcas, lo controlan las personas. ¿Por qué es importante el celular para ti? Porque te hace mejor novia. ¿Por qué es importante el celular para ti? Porque la vuelve una mejor fotógrafa. ¿Yo puedo controlar eso? Es de la misma tecnología. Y lo mismo pasa con todos los productos. Este caldo magui, ¿me hace la mejor mamá o me hace la mejor novia? ¿Puedo controlarlo? No. Eso depende de cómo lo interpretan las personas. Y por eso el one to one se vuelve tan importante, por eso la tecnología tiene esa promesa de darnos comunicación relevante. Porque tenemos que empezar a pensar qué es lo que funciona. Ahora, el problema es que la expectativa va a subir, ¿no? Cada día es el día que nuestra audiencia tiene más expectativas de nosotros. ¿Cómo así? Tu página web no solo no funcione, sino que después de un mes que demoraste en arreglarla, ¿ahora no estás a volver a darme clave? No. ¿Really? ¿Tu aplicación que descargué y me consultó de mis datos no está dispuesta a hacer exactamente lo que yo quiero? Chao, probamos otra. Cada vez la expectativa es más grande. Cada vez lo que la gente espera es más fuerte. Pero al mismo tiempo, cada vez es más transparente. Si tú sacas una aplicación diciendo, típica publicidad, esta es la mejor aplicación que has probado y yo la pruebo y no es la mejor aplicación, te iré. Pero si yo salgo y digo, oye, quiero ser de la mejor aplicación de tu vida, ¿me ayudas a mejorar? La gente dice, bueno, uy, cángale esto. Lo cambio, uy, qué chido de aplicación. ¿Entienden? Ya no tienes que ser perfecto. Y es una ventaja gigantesca porque normalmente nos costaba mucho trabajo sacar productos perfectos. Es más, creo que nunca hemos logrado sacar productos perfectos, hacer productos perfectos. Pero acuérdate, se diría entonces que no es un proceso como tal escalonado, sí. O sea, en el punto en que uno ya adquiere el valor agregado relacional, ya deja de importarle el tema de precio y pagaría cualquier cosa por adquirir eso. No sé si lo llegues a volver una decisión económica, pero definitivamente es un factor de decisión. ¿Me entiendes? Si a mí me hace mejor ser un mejor padre poder tener un celular que me permite ver a mi hijo en el colegio, estoy dispuesto a pagar por él. No sé si cualquier cosa. ¿Me entiendes? No sé si es un factor de, no importa, hands up, lo que sea. Si yo te digo, tengo aquí una pepa que te permite ser joven para siempre, tú vas a pagar lo que sea por eso. ¿Me entiendes? Lo que sea. Pero no estoy seguro si la gente haría lo mismo solo porque tiene un valor agregado relacional. ¿Se lo entiendes? No lo lleves a dinero, llévalo a factor de decisión. Definitivamente van a considerar comprarlo. ¿Lo sigues? Pero a la hora de desarrollar un producto desde el comienzo, ¿cuál sería entonces la recomendación como tal de a qué valor apuntarle? Facilísimo. Olvídate de esto. ¿Para qué estás haciendo el producto? ¿Cuál es tu propósito? Yo quiero que los niños del mundo aprendan a colorear con dibujitos de colores. ¿Te parece importante? No. ¿Te parece importante? No. ¿Te parece importante? No. ¿Te parece? Sí. Va uno. ¿Te parece importante? Hay 7 mil millones de personas en el mundo. Trust me, hay una tribu para ti. Entonces ya no se trata de, vamos a investigar qué es lo que las personas quieren para hacer una aplicación. No. Si tú crees que los surfers deberían de dedicarse a ser baristas para poder trabajar en el mejor café del mundo o por la playa, that's what you're doing. Esa es tu ventaja competitiva. ¿Se me entiendes? Esa es la verdadera ventaja competitiva. Ahora, para tenerse a una empresa gigantesca que no te ha contado este mito de creación, leave. Vete a una que esté totalmente alineada con lo que tú crees. ¿Por qué? Porque si yo te contrato para trabajar para mí en mi proyecto DJ Surfers Barista, tienes que creer en él. Tienes que creer en él. Porque yo le estoy metiendo 20 horas al día. Si tú vienes aquí a meterle 8, güey, me está robando. Ahora, si lo tuyo es trompetistas junto a los parques en París, vete allá porque allá le vas a meterme en 20 horas. ¿Se lo entiendes? Y si no, hay un milenial que está dispuesto a hacerlo. Entonces tienes ese problema, que la fuerza laboralmente está cambiando, ¿no? Radicalmente. Entonces tienes que entender. Entonces cuando tú dices, tengo que diseñar un producto, olvídate de que tienes que diseñar un producto. Es qué viniste a hacer a este mundo. Y si no lo tienes claro, brother, siéntate a pensar en eso. Porque esa es tu única ventaja competitiva laboralmente, empresarialmente y sobre todo a nivel de contenido. ¿Han visto Kickstarter alguna vez? ¿Han visto los videos que hacen de Kickstarter? Yo estoy comprometido a hacer la broma más pesada, mis amigos. Esta tarjeta lo logra. La abres y nunca se calla. Es la tarjeta más incómoda del mundo. Las vento por un dólar. O diez, o quince, pero es la misma tarjeta. ¿Me ayudan a hacerle esta broma a los amigos? Sesenta y nueve mil dólares en quince días. No hay siete mil millones de personas. Alguien está dispuesto a darte un dólar. Y tiene que ser perfecto. Pero ¿sabes qué? Show me your passion. Muéstrame tu pasión. ¿Por qué es porque estoy comprando? Yo no compro qué haces, compro por qué lo haces. Ojo a eso. Círculo Dorado, Simon Seneca. Exacto. Es muy importante. Tienes que pensar en eso, en la estrategia, en el core de su comunicación. Porque la expectativa es cada vez más salvo. ¿Se me entienden? Si tú no logras que esto, o sea, yo insisto, este valor relacional tú no lo tienes. Tú no lo controlas. Tú te lo topas. ¿Se me entienden? Si alguien cree que Big Data es el futuro a la solución del hambre del mundo, él está buscando la compañía que dice, ¿cómo soluciona el hambre del mundo con Big Data? No está buscando la compañía que dice, sí, yo tengo la base de datos. That's what you look. ¿Se me entienden? Entonces, esta es la importancia. Yo por eso les hablo de tribu, no de audiencia, no de target, tribu. Tiene que ser alguien que crea en lo mismo que tú creas para que funcione. Entonces, las personas se relacionan haciendo cosas. Así se relacionan las personas. Las empresas se relacionan hablando. Por eso no nos va bien a los de marketing y publicidad en redes sociales. Porque no se trata de hablar, de comunicar, de posicionar, de diferenciar. Todo eso que aprendimos en los últimos 60 años, no nos sirve. Tienen que actuar. Su plan de comunicación es un plan de acción. Yo por sí, así está hecho muy bonito, porque ya va a creer. ¿Se me entienden? Se trata de qué vas a hacer, no qué vas a decir. Porque ya no es one too many. Es many too many. Es social. Ya no es interactivo, es social. Y tienen que tenerlo en cuenta. Entonces, tienen que dejar de pensar en conceptos. Y tienen que empezar a hacer cosas. No crean que estoy tan loco, ¿eh? ¿Qué? Philip Cotter lo llama marketing 3.0. Marketing de valores, por acciones. Leo Burnett lo llama pasar de hacer ads a hacer ads. TWA lo llama marketing espiritual. Yo lo llamo revolución. Cada quien tiene un término para el mismo fenómeno que estamos observando. Esto no estoy yo hablando de escarreta, ¿me entienden? Esto no es como, y ahora al final vamos todos a pasar al árbol más grande que encontremos. Se trata de esto es lo que está pasando, ¿vale? Tenemos que pasar de las grandes ideas a las grandes interacciones. Dejen de pensar conceptos de comunicación. Ahora, no muevan la publicidad. La publicidad tiene un rol de comunicación. La publicidad debería ser comunicación, estrategia de comunicación, todo lo que. Pero su marketing, las acciones que ustedes toman, que es decidir dónde pauto, que es decidir cómo lo hago, qué es. Una vez decido que mi acto va a ser ir a tal parte de hacer tal cosa, ahí necesitas publicidad. Mete la comunicación, mete la creatividad. Haz que el tipo jude tres porros, veinticinco lamas, ramas y lamidas, y después te saque un concepto. Ahí, pero no acá. ¿Se me entienden? Primero deciden qué hacer, y después deciden cómo van a practicarlo. Porque el objetivo de la creatividad es... ¡Gracias! Gracias.